Amigas y amigos, continuamos y reconectamos con Luis Pecharteaga, politólogo y también es consultor político, internacionalista. Luis, cuando hablamos sobre esta fachada que desde Miraflores se menciona como una lucha y guerra contra la corrupción, nosotros más bien desde acá, desde esa tribuna, desde Dígalo Aquí, hemos insistido desde el primer momento que es un ajuste de cuentas. ¿Y cómo ocurren o dónde ocurren los ajustes de cuentas? Entre bandas, entre delincuentes. Están cobrándose un botín. Ahora, se advierte, y esto es lo peligroso, sobre la utilización de esta policía anticorrupción para asediar a la disidencia venezolana, a la oposición venezolana. Es decir, como que regularizar la acción de estos supuestos investigadores anticorrupción y perturbar entonces lo que puede ser la rectitud de algunos negocios o generar temor entre la resonancia de algunos proyectos de líderes que legítimamente están encabezando la oposición. Entonces, prestación al respecto. Sí, José, como te venía comentando, la verdad es que es preocupante. Porque la verdad, el chavismo puede utilizar esta llamada operación anticorrupción para hacer una cacería de brujas con todo aquel que intente, digamos, o que se muestre como una opción alternativa a su proyecto y que surja como, digamos, como alternativa. La primera, uno de los principales o el principal antagonista del chavismo en los últimos años con la política del gobierno Terín. Y, bueno, ya las amenazas han sido frontales, incluso varios actos. La voz popular han dicho que, han calificado incluso, bueno, obviamente este hecho y esta campaña del chavismo puede ser esa coartada que utilicen para atacar a distintos factores disidentes, que hoy es Guaidó, pero mañana puede ser María Corina Machado, pasado mañana puede ser Benjamín Raunceo, si ven que suben las encuestas. Y así uno a uno con cada una de las opciones electorales que vaya presentando la oposición, porque al final entendemos que el contexto en el cual la oposición se está presentando, este proceso de primarias y elecciones presidenciales, no es una elección normal, sino una elección en un país que no es libre, en un país que es una dictadura. Entonces, lo que viene en las próximas semanas es una decisión política del chavismo de sí abrir esa vía de la negociación, generar algunas concesiones para generar un proceso de medianas garantías electorales para los opositores que participen, o si avanzar en una ruta parecida a la de Nicaragua hace par de años, que fue, bueno, arrastramos contra toda la disidencia y vamos nosotros contra un candidato que yo controle, que puede ser un Antonio Carri, que puede ser un José Verito, que puede ser alguna opción que sea cómoda para el poder y que les permita a ellos legitimarse, por lo menos a lo internamente, porque no va a cambiar mucho el panorama internacional, pero en esta rutina de desgaste ellos ven o pueden calcular que van a poder prolongarse en el poder apostando por esta vía. Entonces, bueno, es una situación muy peligrosa y muy lamentable obviamente para la democracia en Venezuela, pero bueno, el chavismo tiene en sus manos esa decisión. No es de asombrarse entonces, Luis, que copia el carbón ahora Nicolás Maduro, lo que Daniel Ortega hizo en Nicaragua, perseguir a los precandidatos, llevarlos a la cárcel y posteriormente entonces, ¿qué? Desterrarlos en Venezuela. Sí, es una posibilidad. Lamentablemente creo que es un precedente muy negativo lo que sucedió con Daniel Ortega porque no hubo ningún tipo de resistencia de la comunidad internacional al respecto. Obviamente Venezuela tiene un poco, o sea, tiene un mayor peso geopolítico en la región como actor político y económico. Hay estados, hay países que están apostando digamos por una restauración progresiva de la democracia en Venezuela. Sin embargo, el chavismo puede hacer sus cálculos, puede apostar y decir, mira, si me voy hasta ahora de 2018 a 2024 voy a sobrevivir, sobreviví siendo una dictadura, sobreviví robándome las elecciones en 2018. Y bueno, sí, me presionaron, tuve sanciones, tuve presión en contra, pero bueno, logré sortear todo eso, sobrevivir en el poder. ¿Por qué no hacerlo otros seis años? Entonces, bueno, es un escenario que incluso creo que en el seno de la oposición tienen que estar pensando en este momento. No solo la dimensión, la única dimensión no puede ser el tema de acudir a una primaria de manera inocente, como si fuese una elección normal, sino que tienen que prepararse todos los candidatos y todas las opciones, la Comisión Nacional de Primarias y los jefes, los partidos políticos, para un escenario en el cual comiencen a perseguir a las personas que se están postulando. ¿Qué va a hacer la oposición si eso sucede? Esas son preguntas que tiene que responder cada una de las personas que se está postulando para ser presidente en Venezuela por parte de la oposición. Sí, yo me hacía hace tiempo un interrogatorio a manera de sala situacional interna que pudiese manejar sobre posibles escenarios en Venezuela. Estamos hablando de hace cinco, seis, siete, ocho años. Y siempre pensaba que había un plan B para algunos líderes. Y cuando ocurría lo que al principio era una especulación y luego se convertía en hechos, nos dábamos cuenta que no había ningún tipo de preparación. Nos dábamos cuenta que pareciera que no advirtieron nada. Esto puede venirse encima. ¿Y con qué se cuenta? Porque ya vimos cómo ha operado la comunidad internacional en función de la presidencia interina de Juan Guaidó. Se hizo la presión necesaria, pero por dentro pareciera con esta implosión de las fuerzas políticas internas de la misma oposición debilitaron lo que pudo haber sido esta esperanza, obviando en este caso lo que podemos hablar sobre presuntos hechos ilícitos y todo lo que se menciona. Vamos a darle el derecho a que exista una defensa y que muestren evidencia sobre estos presuntos hechos ilícitos. Pero pareciera que la propia oposición a veces o la tradicional oposición es la que debilita la esperanza. Luis. Es complicado, José, porque la verdad es que haciéndolo a trance, todos han sido perseguidos, o muchos de ellos han sido perseguidos, han tenido un elemento de represión que es importante. Sin embargo, yo creo que uno de los principales elementos que puede responder al mantenimiento del chavismo en el poder es que tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela había un elemento de subestimarlos un poco, es decir, de pensar que solo con las sanciones o solo con una mesa de negociación o solo con una marcha iba a ser suficiente poder como para sacarlos. Y la verdad es que esta misma trama que ellos mismos admitan, por ejemplo, José, que se arrojaron 21 mil millones de dólares de PDVSA y lo admitan así de forma tan simple y que aquí no pase nada o que lo puedan decir de forma tan segura, nos da un poco la dimensión entender de cuánto poder manejan, cuánto poder económico, cuánto dinero manejan en el seno del chavismo. Es innegable que eso influye porque evidentemente con eso se compran conciencias, se compran voluntades, se amenaza a personas y por las buenas o por las malas así el chavismo lo ha venido haciendo. Este es un enemigo que es muy difícil de derrotar y ante el cual, bueno, evidentemente no existe una salida mágica, no existe una salida fácil, pero ante ello la oposición tiene que tener los pies en la tierra y entender cuál es la dimensión del adversario que está enfrentando. Luis, tenemos que hacer una pausa. En la próxima sección, en la próxima parte, voy a compartir contigo una amenaza de Jorge Rodríguez, para mí irrisible, porque nuevamente atenta contra lo que es la estabilidad, la espontaneidad de esta esperanza que existe entre algunos venezolanos. No voy a decir que la mayoría del pueblo de nuestro país apuesta por la realización de las elecciones, pero yo creo que hay que agotar todas las instancias para llegar a una salida por la vía democrática. Este puede ser una opción, se puede hacer la presión, pero con palabras como la que vamos a ver en la próxima parte, creo que se debilita por completo, por lo menos, la intención de Jorge Rodríguez, el macabro psiquiatra que está en estos momentos también como segundo o tercer al mando. Ya no sé en qué lugar ocupa Jorge Rodríguez. No se aparten. Estamos en estos momentos conectados por la vía digital con Luis Pechartiaga. Él es internacionalista y consultor político. Ya venimos con más. ¿Quieres que tu carga llegue a su destino en tiempo récord? Entonces, PBL Cargo y la Caja Express son tu solución. Con una amplia experiencia en los Estados Unidos, PBL Cargo y la Caja Express son una empresa de envíos aéreos y marítimos con el mejor servicio y las mejores tarifas del mercado. No solo te garantizamos que tu envío llegará a Venezuela o a cualquier país de Latinoamérica en tiempo previsto, sino que te ofrecemos el rastreo del tracking de tu carga para que puedas seguir minuto a minuto. Con sede en Miami, Atlanta y Orlando en PBL Cargo y la Caja Express. Te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y hasta un personal shopper tenemos para ti. Visítanos www.pblcargo.com, www.lacajaexpress.ius o comunícate al 786-678-5544 y aprovecha nuestro servicio de puerta a puerta. PBL Cargo y la Caja Express. Envía con los expertos. PBL Cargo y la Caja Express. Gracias.